Música Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Hoy les quiero contar que mi mami hizo zapita con banderillas Y espero que les guste este video Bueno, entonces aquí estoy haciendo mi sopa Primero pues la ponemos a dorar como todas las sopas Y después le ponemos el jitomate El jitomate que yo ya lo había molido Ya estaba bien molidito Y de este lado todavía seguía yo dorando la sopa Después de que ya estuviera bien doradita Este, le puse su jitomate Y le puse un cuadrito de nor suiza Y un poquito de sal A pesar de que le eché este Más, bueno, le puse sal Le faltó un poco Pero pues así Así la dejé ya Y pues normalmente le echo los dos cuadritos Pero solo compré un este Solo compré una caja Y pues no me imaginé Bueno, pensé que me iba a alcanzar No sé que me imaginé Y tenía que comprar dos Porque también le voy a hacer Este, un guisadito Y por este lado yo estoy Este, pegando los Los tomates Lo voy a hacer un poquito Picoso Porque nada más es para mi esposo Y para mí Ahí les muestro Que me salió uno ya Bien feito Y pues no lo he hecho Y este, les comento que Le voy a hacer un poquito Picoso Y le voy a poner Una calabaza A mis niñas Les voy a preparar Unas banderillas Porque este No le gustan No les gustan No comen este Picante Y pues este Le dije a mi niña Tengo para hacerte Unas banderillas Y vas a comer Sopita también Y me dijo que sí Si le gustan Las tortitas de atún También les iba a hacer Este Iba a hacer tortitas de atún Para echarlas Para ponérselas Al guisado Pero me dijo Que mejor unas banderillas Y pues ahí Como pueden ver Ya estoy Haciendo la mezcla Para hacer Sus banderillas Normal Bueno Yo uso La La harina Para hacer los hot cakes La preparo igual Nada más le puse Un huevo Como pudieron ver Le puse un huevo Y le puse agua No les puse No le puse leche Y ahí estaba Bien preparadita La harina Y por este lado Ya también Ya estaba Este Por preparar Los Los atunes Para las tortitas Ahí como pueden ver Ya quedó bien La dejé reposar Un ratito En lo que preparaba Los atunes Para que quedara Pues para que salieran Ricas Y aquí ya Este Yo nada más Voy a usar Tres atunes Y pues Medio de huevo Le limpio La partecita De arriba Porque ven Que luego trae Mucho polvo Entonces Será limpio Para que cuando A la hora De abrir No le caiga El polvo A el atún Y pues Lo escurro Con la misma tapa Se la pongo Y así Las escurro Y este Y les comento Que les puse Medio de huevo Pero le faltó Huevo A mi atún Y pues Ya no les pude Grabar Cuando hice Las tortitas Porque esperé Que mi esposo Llegara Para que fuera Por el huevo Y les pudiera Echar Otro poquito De huevo También a mis tortitas Les pongo Pan molido La verdad No se como Ustedes lo preparen Pero así Yo la preparo De la manera Más sencilla Le pongo Este El atún Un poquito De pan molido Y el huevo Y ahí sal Un poco de sal Para que no salgan Tan desabridas Y así es como Yo preparo Normalmente Las tortitas De atún Para que salgan Ricas Les pongo Bueno a mi me gusta Que no salgan Tan duritas Que salgan Un poquito blanditas Por eso les pongo Bastante huevo Y aquí Así quedó Aquí nada más Faltaba Moverle bien 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 Y así fue Como quedó Aquí ya estaba Mi sopa Ya está hirviendo Ya Ya le va a apagar Y por este lado También mis tomates Ya estaban Muy 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 bien Para ya Que se enfriaran Porque los dejo Que se enfríen Así solitos Y después Los pongo a moler Y yo siento Que sale más Más rico Bueno no sé por qué Pero siento que sale más rico Aquí como pueden ver Ya le puse el pan molido Le puse la salecita Y lo empecé A mover Muy muy bien Para que queden Bien ricas Bueno yo ya tenía hambre La verdad Pero pues Ni modo me tuve que esperar A que llegara mi esposo A comprar El otro medio De huevo Ya que yo no salgo A la tienda Este pues Hola ya la noche Ya era un poquito tarde La verdad Y miren así quedó Y ahí quedó La mezcla Para las banderillas Y este Como les digo Yo ya no salgo A la tienda Con las niñas Tarde Y pues por eso Decidí esperar a mi esposo Para que él Trajera el huevo Bueno fuera por él Porque tampoco Tiene celular De que una de las gemelas Se lo tiró Y pues no puedo Comunicar con él Entonces tuve que esperar A que llegara Y decirle que fuera por el huevo Ahí les enseñé Que solo a las banderillas Les voy a poner Katsub A mis hijas No les gusta con nada más Bueno A las gemelitas Si les gusta con mayonesa Y con mostaza Pero pues no tenía Nada de eso ahorita Entonces las hice De una manera Muy sencilla Y ahí ya Les estoy poniendo Los palitos A las salchichas Otra cosa Que no me di cuenta Ya hasta después Que los palitos Estaban muy largos Entonces Las dos primeras Que eché Me salieron Este pues Mal Porque no les podía Dar la vuelta Entonces Pues dije Ay bueno Pues ya ni modo Y aquí Me di cuenta También Que me hacía falta Este ponerles Un poquito De harina De trigo Y dije Ay ojalá Y si tenga Y ahí estaba yo Bien dudosa Buscando Y pues si La verdad Si tuve Un poquito Y antes de que Les pongan La mezcla Del hot case Les pueden poner Harina Para que no se Les caiga Este El capeado Más que nada Es por eso Para que no se Les caiga Y queden bien Bonitas Les digo Que ahí Eché Este Dos Pero el palito Estaba muy grande Entonces Me salieron Si me salieron Pero no me salieron Como quería Y ya A las demás O sea Pensé Y dije No Pues les voy a partir Un pedacito De palito Y así fue Como les hice Aquí les muestro Cómo estaban Quedando O sea Nada más Cabían dos Y no me di cuenta Que pues Ahí les quería Partir el palito Pero no pude Porque estaba grabando Tenía el celular Agarrando Lo con una mano Y con otra Este Pues traté de voltearla Pero no puedo Ahí como pueden ver No ocupieron bien Entonces Pensé Y dije No Ahorita que eché Las otras Les cortó Un poquito A los palitos Para que quepan Bien en el sartén Y pues Para que se puedan Este Freír Muy muy bien Así me salieron Las dos primeras Y ahí Les estoy cortando Ya el palito Para que me salgan Muy 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 bien Les digo Que les pongan Harina Para que no Se les caiga El capeado Así está Así sale Muy bonita Y salen Bien bien bonitas En serio Y ya mis niñas Ya me estaban diciendo Mamá Ya están las banderillas Y yo No Todavía no Espérenme tantito Y nada más Estaban ahí Juegue Juegue Pero me estaban Ya apresurando Por eso Las hice primero Sus banderillas Y la sopa Y la sopa Fue lo primeritito Que llegué a hacer Porque ya era Tardecito Y mis niñas Pues ya Ya ven que esas niñas Siempre tienen hambre Se levantan Con hambre Ya son las Tres, cuatro De la tarde Y tienen hambre Son las cinco Las seis Y ya quieren Un ochetos Quieren una gelatina Un flan Un yogur Y a cada rato Están comiendo A mis niñas Pero bueno Aquí les muestro Que ya quedaron Bonitas Bueno Ya me gustaron Más como quedaron Se ve muy bonito Como quedó Como quedaron Estas dos Y pues nada más Me faltaban Otras para echar Para freír Y así fue Como quedaron Todas Miren que bonitas Bueno Si me gustaron Como quedaron Esta fue la que eché La primera Y no quedó bien Pero bueno Ya dejé Las dejé Un ladito Para que se enfriaran En lo que yo Voy a moler Mi tomate Para hacer Mi salsita Y de una vez También para que Se fueran cociendo Mis calabacitas Que les quería poner Para que no estuvieran Tan tan duras Entonces Dije ya de una vez Hecho el tomate A moler Porque si no Me van a agarrar Las prisas Y yo pensando Yo dándome la idea Que iba a comer Ya junto Con mis niñas Pero cuando Dejé Este Hay que se quedara Tantito Mi atún Enloquecé Las banderillas Pues me di cuenta Que estaba Muy este Pues todavía Estaba muy Como que le faltaba Algo Y dije No pues esto Le hace falta Huevo Y no las puedo hacer Así van a salir Así van a salir Muy duras Entonces pues ya Yo según Me estaba Apurando a hacer Mi chilito Aquí Y dije Ah que salga bien Picocito Para que sepa rico Pero no No comí con ellas Me tuve que quedar Ahí esperando Si me comí una banderilla Pero yo quería comer Mis tortitas Con mi caldito Bueno con mi chilito Y con mis calabazas Pero no se pudo Entonces aquí le eché Otro cuadrito De Nor Suiza Al chilito También Para que se Supiera Rico Igual le pongo Un poquito de sal Para que Agarre Pues si Para que no esté Tan Tan simple Tiene que Saber rico A pesar de que le eché sal Igual me faltó Que le echara Un poquito más de sal Mi esposo Le estaba echando sal Cuando le serví Y me dijo Ahora si te Te faltó tantita sal Digo Ay si me faltó Bastante sal No pero está bien Así no hay que comer Tanta sal Ahí ya puse Mis calabacitas Y miren Todo el desastre Que hice Solo para Por hacer esta comida Miren todo el desastre Que tengo aquí En la cocina Aquí ya Le serví a mis niñas Su sopita Para que se fuera Enfriando Pero esta niña Nada más ven Que ya estoy sirviendo Y ya están Escombrando la mesa Ya están Jalando las sillas Ya se están Preparando para comer Y mi niña Ya mamita Ya danos Las banderillas Y ya hay que se las prepare Nada más Les eche tantita catsup Y mi niña La grande Ya está bien feliz Dice que sabe Delicioso Y mi niña La chiquita Mira Le da pena Cuando la grabo Ahí están Mis niñas Comiendo bien ricas Sus banderillas Como pueden ver Ellas le entran A todo Ellas comen de todo Miren Están diciendo Que están muy ricas Deliciosas Y por este lado Muchachas Con lo poquito Que me sobró Del capeado Pues me hice un hot case Para que vean Les quiero presumir Que me salen Muy bonitos Mis hot case No, no es cierto No les quiero presumir Pero si Si me salen bonitos Mis hot case Ahí ya me estoy Preparando uno Y pues esto fue Todo lo que hice En este día Espero les haya gustado El video Muchachas No olviden suscribirse Ahí intenté hacer un corazón Pero no me salió No olviden suscribirse Dejar su like Y su comentario Bueno chicas Espero les haya gustado El video Por favor No olviden suscribirse Dejar su like Y su comentario Todos los comentarios Los respondo Y pues espero Les haya gustado Mucho Bye